Algo interesante que hemos aprendido y es acerca de Tazria, cuando concibiere. Existe algo dentro de eso en donde iba a llegar un tiempo en donde la mujer iba a concebir a uno quien no era de la naturaleza del hombre. En otras palabras, que iba a nacer el Mesías, el Mesías, el Cristo, el llamado Cristo para la salvación del mundo. Con tiempo nos iremos en detalle acerca de eso, pero queríamos por lo pronto examinar lo que es la gracia del más alto de Jehová, nuestro Dios. Gracia expresa significante o significando encontrar favor ante el más alto, no merecido. Entonces recibir favor ante el más alto, siendo de que no lo merecemos. Entonces, ¿por qué es que la humanidad merece o se le ha entregado tanta misericordia, tanta gracia? ¿Por qué este estado de gracia es oportuno ante la humanidad caída? Y creemos que tiene que ver con Adán. Estamos seguros que tiene que ver con Adán. Y tal vez no sea la completa razón por qué es que encontramos esa misericordia, esa oportunidad en donde en la gracia del más alto somos salvados. Tal vez no sea la única razón, pero seguramente tiene bastante que ver. Entonces, 1 Corintios 15. Y no estamos seguros si es 15, pero en algún lugar dentro de 1 Corintios... Bueno, damos gracias al más alto porque de hecho volteamos la página y aquí se encuentra la escritura. Es 1 Corintios 15, verso 22. Dice, porque así como en Adán, todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, a lo que queremos llegar con esto es que por la caída, por el pecado de Adán y Eva. Y precisamente por el pecado de Adán, como nos dice aquí 1 Corintios 15, verso 22. Porque así como en Adán, todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, a ver, ¿qué es la idea que intentamos compartir con todo dispuesto a recibir? La gracia del más alto, ¿por qué es que debemos de recibir favor sin haberlo merecido? ¿Por qué tanta gracia entregada a la humanidad caída? Pues regresamos al punto que queríamos hacer. Después del pecado de Adán, por resultado, por causa, el hombre muere, hombre y mujer. No hacemos distinción. Bueno, entonces todos recibimos la condena de un pacto no guardado por Adán. En otras palabras, quebró el pacto con el más alto, no cumplió sus mandamientos, pecó. Y por esa razón de Adán en adelante, todo hombre debe morir, hombre y mujer. Entonces, ¿por qué es que iba a llegar un tiempo en donde el Mesías, el Cristo, iba de redimir a esta gente y en Él todos debíamos de ser vivificados? Y esto lo llegamos a entender después de estar estudiando Tazriah y Metzorah, las lecturas semanales Rastafari, número 27 y 28, una doble porción. Y lo que se nos hizo curioso es que entendimos que Adán, Adán no se encontraba en una situación en donde había enemistad entre él y algún otro origen de pensamiento, alguna otra naturaleza. Fue creado por el más alto y fue creado y fue bueno. Entonces, dentro de Adán no existía una competencia entre el bien y el mal. Y especialmente no existía una inclinación al mal. Una inclinación que después de la caída de la humanidad, encontramos dentro de la humanidad una inclinación al ser como la serpiente, al ser contra la voluntad del más alto. Entonces, creemos que por esta razón, siendo de que Adán no sufría de ese estado en donde tenía que batallar contra la naturaleza carnal, cual su instinto es automáticamente ir contra la voluntad del más alto. Por esta razón, creemos que es la justicia del más alto de Jehová nuestro Dios presentarnos una oportunidad para ser vivificados en quien debemos ser vivificados. Y hablamos del Mesías que debía de haber venido y ha venido en Jesús Cristo. Entonces, se nos hizo muy interesante como llegamos a entender esto un poquito mejor. De hecho, nunca habíamos contemplado la raíz de esta situación. Y creemos que suena lógico, no era justo que una persona en cual solo había el bien y por causa de su error todos tengamos que pagar el precio de la muerte. Entonces, creemos que ante los ojos del más alto era lo justo darle una oportunidad a la humanidad que sufría de un estado en donde existe una constante, una continua batalla entre la inclinación mala que es la naturaleza del hombre a hacer lo que es bueno. Entonces, esta es la idea que queríamos presentar. No era justo. Adán no sufría de esa condición. Todo ante él era bueno. Sus pensamientos eran buenos. Él cometió un error. Y entonces nosotros, por ese error, nosotros nos encontramos en una posición en donde no es justa en realidad porque la inclinación humana es hacer el mal, es ir contra la voluntad del más alto. Cualquier orden que recibimos, el hombre regularmente en más casos se ven que no. El hombre tiene la costumbre de inclinarse a ir contra la instrucción. Entonces, le dices a un individuo que no haga algo, la inclinación de la naturaleza del hombre es ir contra esa instrucción y hacer lo contrario. Entonces, creemos que por esto existe lo que es la gracia del más alto, siendo encontrar favor a él, un favor no merecido. Y pues, eso era punto y aparte a lo que nos dirigíamos es de que, y pues podemos, disculpen, queremos agregar otro verso en el capítulo 3 de Génesis que es importante estudiar para entender un poco mejor lo que es el estudio, la lectura semanal Rastafari número 27, titulada Tazriya y la número 28, titulada Metzorra. En el español es cuando concibiere, es Tazriya y Metzorra es la ley del leproso. Entonces, muy interesante, pero queríamos agregar otro verso, el verso número 15 para agregar eso a la idea que presentamos anteriormente, que acabamos de presentar. Y dice, capítulo 3, libro de Génesis, verso 15 dice Entonces, encontramos que cuando concibiera, que es el título de la lectura semanal Rastafari número 27, cuando concibiera principalmente queremos agregar a esto que esa enemistad existe y es una batalla que luchamos continuamente, estando en estos tabernáculos, en estos cuerpos. Y entonces, queremos incluir que cuando hablamos del concebir, no solamente aplica a la mujer cuando es de concebir un hombre o una hembra. es, aplica en todas cosas, cuando hemos de actuar, cuando hemos de hablar, cuando hemos de hacer todas las cosas que hacemos en estos tabernáculos, en estas vidas, en estos cuerpos, todo lo que vamos a concebir que va a salir de nosotros existe una enemistad y debemos saber esto, reconocerlo. Y no necesariamente, no sabemos cómo explicar lo que vamos a decir, no necesariamente ser del simiente de la mujer porque no sabemos, esa es la parte que no sabemos cómo, cómo incluir a esto. Definitivamente no queremos concebir cualquier cosa, ya sean palabras, pensamientos o hechos no queremos concebirlos a favor de la, de la semilla de, de la serpiente. Pero igual, no sabemos cómo explicar el hecho de que tampoco creemos que es la semilla de la mujer que queremos, de cual queremos concebir cosas, al menos que esa mujer haya sido tocado por algo que es completamente sagrado, incapaz de ser afectado por, por siquiera toda la iniquidad o toda la maldad o toda la maldad que existe, pues, y hablamos de, en este caso en particular, no sé por qué, pero hablamos de María, la Virgen María. Lo incluimos porque ella, ella concibió dentro de ella algo diferente, algo distinto a todos los otros nacimientos que habían, que jamás han sucedido. Dentro de ella existía no la semilla del hombre, ni la semilla de la serpiente. Bueno, entonces, creemos que tal vez sí sea la semilla de la mujer, porque a través de la mujer concibió a ese Mesías, a ese Salvador de la humanidad caída. Pero el origen era del más alto, de Dios, del mismo Dios, Hijo de Dios, Jesús Cristo, concebido por la Virgen María. ¿Cuál razón? Ella es santificada automáticamente, por razones de que nunca tocó algo inmundo. Entonces, si ella cumplió con todos los requisitos de la ley de Moisés, es por, y tal vez ignorantemente, pero encontramos la respuesta a través de las palabras de Cristo Jesús cuando dice no vine a destruir la ley, sino a cumplirla. Entonces, aunque uno llega a un estado superior a lo físico, de todos modos es necesario seguir los requisitos y practicar las leyes basadas a lo físico. Y en estos tiempos, pues, hasta el extenso que es permitido. Por ejemplo, no podemos sacrificar animales, pero sí podemos circuncisar a los hijos en el octavo día. Es a lo que íbamos. Perdimos el pensamiento con eso, pero... Entonces, queremos no solamente concebir cosas a través de la semilla de la mujer, pero de la mujer que ha concebido del cielo. Entonces, vamos a decir que queremos expresar la necesidad de concebir en todas nuestras cosas a lo máximo de nuestras capacidades las cosas que son buenas, que son del cielo, que son más altas, que son superiores a la inclinación natural del hombre caído. Entonces, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, debe de ser a través del segundo nacimiento, que es de arriba. Entonces, habiendo dicho todo eso, vamos a agregar que habíamos comentado como las autoridades religiosas expresaban exteriormente estar llenos de vida, pero por dentro, en donde cuenta, se encontraban en un estado espiritualmente muerto. Y entonces, en la gracia y en la misericordia del más alto, encontramos que todos nosotros quienes nos encontrábamos exteriormente aparentando estar en un estado muerto, encontramos en el espíritu una vivificación. Entonces, bueno, no explicamos eso exactamente como lo queríamos hacer, pero vamos a continuar. Entonces, cuando uno que aparenta estar muerto o muere al mundo, entonces es vivificado en el espíritu. Y aquellos quienes debían de haber sabido esto, que debían de estar conocidos en el hecho que el hombre concebido de la mujer se inclinaba a las costumbres de la serpiente o a la manera de la serpiente, el hombre estudiado la autoridad religiosa debía de haber sabido que era necesario nacer de arriba, que era necesario volver a nacer, porque existía una barrera que detenía al hombre de recibir lo que es más profundo en la ley, lo que es superior a la ley de la letra muerta, pero que pertenecía a la ley superior, que es la ley de la vida, que es amor. Entonces, estas autoridades religiosas eran incapaces de ver la ley y recibirla en ninguna otra manera, superando una vista superficial. Y por cuál razón llevaron al pueblo de Israel en el camino equivocado. Entonces, estas son cosas que encontramos en los estudios, las lecturas semanales, Rastafari y Taz Ria, cuando concibiere, número 27, y Metzorra, y Metzorra, la ley del leproso, estudio número 28. Entonces, es interesante, pero a lo que íbamos con eso es de que la barrera física es destruida en Jesús Cristo y es necesario a través de Él volver a nacer. Entonces, así, nacer de arriba del cielo y tener la oportunidad de hacer lo que es correcto, de vivir la vida que debemos de vivir, al menos intentarlo a lo máximo de nuestra capacidad. Y pues, habiendo dicho eso, vamos a incluir... Bueno, creo que recordamos a lo que íbamos con mencionar la Virgen María. A lo que íbamos es de que el Mesías, el Cristo, Él quien es, quien debía de abrir las puertas a la salvación a una humanidad caída, este es quien derrotó la barrera física. Entonces, si hemos de ser concebidos de la mujer, ¿cómo es que vamos a derrotar esa naturaleza a la inclanación malvada? Formados en maldad y concebidos en pecado, dice David en el Salmo 51. ¿Cómo habíamos de destruir esta prisión, este encarcelamiento en nuestros tabernáculos en los cuales nos encontramos que es el cuerpo humano, la carne? Y pues, es uno quien era de ser el primogénito, quien iba de salir, quien iba a ser el primero a salir de la matriz. Entonces, ahí encontramos otro tema bastante interesante, si nos dirigimos al libro de Éxodo capítulo 12 o capítulo 13. Libro de Éxodo capítulo 13. Dice, el segundo verso dice, santifícame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Entonces, este que iba de ser el primero, de salir de la matriz y entonces continuamos con el tema de cuando concibiere, pero en este caso una situación en donde cuando concibió la mujer, concibió algo sagrado, algo santo y completamente separado y apartado a Jehová, nuestro Dios. En otras palabras, el mismísimo hijo de Dios. entonces, en este caso queremos incluir que igual podemos utilizar la película moderna llamada Matrix para entender esto un poquito mejor. Sí, sí podemos utilizar la película porque nos da una, al menos nos da una idea de cómo esto funciona, o sea, él fue quien trascendió esa barrera naciendo del Espíritu Santo, siendo hijo de Dios y siendo concebido por la mujer y por cuál razón a través de quién podemos nosotros volver a nacer y entonces llegar a un estado de adopción al Padre, a Dios y por cuál razón nosotros tener esa misma, ese mismo origen del haber nacido de arriba y por cuál razón tener la habilidad de superar lo que es la inclinación carnal, la inclinación del hombre caído que es desobedecer y que es simiente de esa misma serpiente quien la plantó. Entonces, con eso vamos a incluir que podemos ver esa profecía cumplida en Jesús Cristo, nuestro Señor Jesús Cristo, podemos ver eso incluso dentro de el capítulo número 12 del libro de Levítico donde dice y habló Jehová Moisés diciendo habla a los hijos de Israel diciendo la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda siete días conforme a los días que está separada por su menstruo será inmunda y al octavo día circuncidará la carne de su prepucio. entonces pausando aquí la profecía nosotros al menos para nosotros quienes quienes somos de seguir en el camino entrando por esa puerta que abrió Jesús Cristo siendo el primero que que destruía la matriz o abría la matriz que saldría de de la prisión carnal en la que nos encontramos nosotros nosotros podemos explicar aquí que en el tercer verso del capítulo 12 libro Levítico existe el bienvenidero que no puede ser recibido a través de la ley que solamente es una sombra y no la misma imagen de la cosa entonces trascendiendo después de haber nacido espiritualmente de haber nacido otra vez de arriba y no y no de abajo podemos nosotros entender el proceso y y la profecía de ese proceso que nosotros por experiencia vivimos encontramos el origen o no necesariamente el origen pero encontramos otra otra señal a a esta profecía a este bienvenidero que compartimos con todos a quien se les ha dado poder recibir y todos aquellos quienes buscan recibirlo que que así sea que lo reciban vemos que y al octavo día circuncidará la carne de su prepucio entonces aquí encontramos que la lectura semanal Rastafari nos nos dirige a un bienvenidero que ya ha sido manifestado en Jesús Cristo y que nosotros testificamos hacer la verdad siendo que nosotros testificamos aquellas cosas que si sabemos que hemos vivido el octavo día representa según nosotros representa ese estado del trascender lo físico y entrar a lo más elevado que es que es lo espiritual aquí nosotros vemos en otras palabras lo que nosotros vemos y leemos y entendemos y oímos aquí es que dice cuando Jesús Cristo mi hijo sea entregado a ustedes sea nacido entre ustedes y haya cumplido sus obras entonces ustedes quienes han nacido de la mujer quienes han sido concebidos de la mujer serán cortados de esa naturaleza carnal y entonces serán concebidos en mí en Jehová su Dios es lo que nosotros entendemos y lo vamos a intentar explicar un poco más siete días siete es el número de una semana el séptimo día es el descanso del más alto es el Shabbat el Zenbet el sábado el siete representa siempre un número de perfección igual significa un pacto una promesa entonces al séptimo día se cumple la promesa se cumple la profecía se cumple el pacto la obra se finaliza se termina y se establece ciertamente en el establecimiento de la obra cumplida recibimos un descanso de que todo está hecho y ha sido manifestado entonces en todo a todos tiempos en todas cosas existe este proceso de tiempo en donde siete significa el trabajo cumplido o terminado finalizado siete no necesariamente tiene que ser expresado en días puede ser en dispensiones de tiempos en 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 horas en minutos segundos días meses siglos años puede ser hasta ciertos tiempos que no necesariamente tienen que seguir con los patrones que nosotros reconocemos como los tiempos en nuestra vista pero significa un proceso no necesariamente tiene que estar limitado a pensamientos del hombre pero puede ser un proceso en donde después de después del siete que significa la obra completamente manifestada después de este siete entramos al octavo día no existe el octavo día porque en las semanas solamente hay siete días entonces por cuál razón nos da nos da una idea de lo que significa y representa el octavo día transciende esa obra finalizada transciende en el descanso de asegurar esa obra de ese pacto hecho cumplido y sellado y nos nos eleva a un estado de aquellas cosas no creadas entonces en siete días creyó el ojín el mundo o la creación y en el octavo día existen aquellas cosas o bueno no necesariamente existe pero después del séptimo día de haber creado todas las cosas el descanso después del descanso en el séptimo día después de haber creado todas las cosas siguen aquellas cosas no creadas entonces una barrera quebrada entre lo físico que ha sido manifestado y entrar a otro a otro plano más elevado otro plano celestial a esas cosas no creadas esas cosas espirituales esos bienes venideros entonces vemos aquí en donde dice y el octavo día circuncidará la carne de su prepucio vemos nosotros que en este octavo día después de haber cumplido esos trabajos y recibido el descanso la aseguranza de que el pacto y la promesa ha sido guardada y ha sido cumplida manifestada entonces nosotros podemos trascender o continuar a lo más elevado a los pensamientos celestiales y al comportamiento celestial incluso esto toda esta idea de tiempos y temporadas y procesos de tiempo encontramos en el estudio en estos dos estudios número 27 28 cuando consiguiere y la ley del leproso encontramos la misericordia y la gracia del más alto que nos ha demostrado al enviar a nosotros su hijo jesús cristo que a través de él todos seamos rescatados salvados de la prisión en la que nos encontramos entonces vemos esta 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 costumbre de usar dispensiones de tiempos o un proceso de tiempo en donde algo se tiene que cumplir un trabajo una meta se debe de alcanzar y lo vemos con los días de separación de la mujer cuando está en el estado inmundo separada por su menstruo será inmunda siete días esto es cuando cuando concibiera un hombre cuando concibiera una mujer serían catorce días y entonces después de esos catorce días siguiendo la instrucción que se da y no hacer ciertas cosas y hacer otras ciertas cosas después de este tiempo los días de su de su purgación o purificación iban a continuar y son distintos las temporadas o el proceso de tiempo cuando una mujer concibiera un hombre iba a continuar treinta y tres días en su purgación o purificación y cuando concibiera una hembra una mujer iba a continuar sesenta y seis días entonces cuando una mujer concibiera un hombre iba iba a ser apartada separada un total de de cuarenta días y al tener una mujer iba a ser separada un total de ochenta días sin embargo hay distinciones hay ciertas hay ciertas instrucciones acerca de de un una diferencia de los primeros siete días de haber concebido un hombre a los siguientes treinta y tres y hay una diferencia de los primeros catorce días a cuando hubiera concebido una mujer a a los a los sesenta y seis que continúan entonces no estamos seguros si explicamos eso bastante bien por eso es necesario que cada uno lea las porciones y haga sus estudios y realmente tome esto en serio y le ponga bastante atención entonces a lo que vamos es de que este esta costumbre en estos estudios en particular de utilizar por como habíamos dicho utilizar procesos de tiempo para para finalizar una obra una instrucción y entonces encontramos el mismo el mismo ejemplo en en la enfermedad de la lepra encontramos que después de haber sido analizado iba a ser iba a ser o lo iban a el sacerdote lo iba a clasificar en en un estado sucio o limpio y si había de estar en un estado inmundo afligido con la lepra iba de de ser apartado del del pueblo de israel apartado de del campo por siete días y el octavo día iba a ser revisado otra vez entonces y hay diferentes diferentes procesos de tiempo para las diferentes situaciones y ocasiones que que se encuentran dentro de los estudios cada situación es particular es individual y se requiere seguir diferentes instrucciones pero lo que queremos expresar para para poder explicar la idea que tenemos en mente es que esta oportunidad de un tiempo en donde uno debe cumplir con un trabajo y al proceso del del cumplirlo al proceso del tiempo después de haberlo cumplido el descanso de regresar a la seguridad que es en Jehová nuestro Dios y la podemos utilizar como lo podemos expresar agregando a esto que el octavo día puede ser como como un Shabbat un Zenbet otro sábado dentro del mismo sábado pero elevado después del descanso el superar la la necesidad que que era de haber sido superada entonces creemos que están interconectados de alguna manera a otra que es el descanso se encuentra en la superación de la obra cumplida la obra perfeccionada entonces y la obra perfeccionada nos lleva al estado del descanso que es un estado espiritual un estado elevado al estado natural del trabajar la obra esa idea no la hemos contemplado bastante pero pero pues la introducimos no estamos no estamos no tenemos la habilidad a este tiempo de afirmarla 100% pero pero al fin la hemos compartido entonces continuamos agregando a esto que que encontramos la misericordia y la gracia del más alto dentro de este estudio en el cual las aflicciones ya sea el hombre afligido con la enfermedad de lepra o la mujer en su en su tiempo que es de ser separada por su estado de inmundez encontramos que existe un remedio después de haber vivido el proceso del tiempo y haber seguido la instrucción y haber finalizado la obra que es requerida de nosotros encontramos un regreso al descanso de estar en perfecta comunión con el más alto con Jehová nuestro Dios es es bastante importante poder reconocer esto que no existe la condenación perpetua no existe la muerte la muerte eterna aunque si lo existe en la carne porque es necesario basado a la caída del hombre nos referimos a la caída de Adán y por causa de la caída del hombre que hemos de cumplir la ley la ley requiere que muéramos sin embargo no 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 significa muerte eterna eternamente espiritual o muerte espiritual eterna significa que o sea esto transciende tantos niveles que estamos recordando que ese es otro descanso que en Jesús Cristo y confirmado con su majestad imperial Halis el primero quien nos resucita quien nos llama a estar en él pero primero habiendo estado en Jesús Cristo encontramos el descanso que nuestras almas permanecerán en él por toda la eternidad y no serán condenadas a muerte después de la muerte entonces como dicen las escrituras aquellos quienes quienes ni nos recordamos en verdad no nos recordamos exactamente como dice la escritura pero habla de que de que no hay de que preocuparnos de la segunda muerte entonces eso está interconectado con esto pero para no alargar la plática lo que intentamos expresar es de que encontramos la gracia y la misericordia el más alto y el hecho de que incluso en la ley de Moisés nos ha entregado el remedio nos ha entregado salvación nos demuestra que incluso en estos tiempos desde el principio su pensamiento era que nunca íbamos a ser no desamparados que nunca íbamos a ser abandonados por él estas cosas son necesarias para nuestro crecimiento aprendizaje nuestra educación y es lo que él demuestra al afligirnos o al o al al requerir de nosotros estados de inmundez estados estados en cuales no nos encontramos limpios son para nuestra corrección porque el padre nos ama tanto que es necesario nuestra corrección de cualquier manera y cualquiera forma que sea necesario para que nosotros entiendamos pero nunca la condenación perpetua siempre la posibilidad de regresar a él siendo que sigamos la instrucción acabamos con la obra requerida de nosotros para entender la necesidad de haberla recibido haber recibido esa aflicción sea de la manera que la hayamos recibido entender superarlo reconocerlo por experiencia y así así evitarlo de nuevo y entonces entrar al descanso al reconocimiento espiritual de lo que hemos recibido y recibirlo por lo que es por nuestro bien y continuar al al siguiente paso que es necesario para el crecimiento y mejoramiento de nuestras almas que es lo que lo que trabajamos entonces todo o sea hay tantas cosas dentro de todas las porciones de sábado pero pues por lo pronto vamos antes de que nos 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 desvíemos vamos a a concluir y damos gracias a todos por continuar con nosotros esperemos que que sean útiles a todos nuestros compañeros especialmente a nuestra familia Rastafari que esperemos que sean útiles estas estas pláticas que nos sirvan de algo y así adelantemos nuestro progreso en estas vidas y vivir unas mejores vidas vidas llenas con vida real más abundante como dice jesús cristo que tengamos vida más abundante y ¡Gracias!